Hola, 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 bienvenidos a un nuevo video. Nueva pareja reproductora. Bienvenidos. En esta ocasión les estaré mostrando una de mis parejas reproductoras. Ella se llama Flor. La pareja de Flor ha empezado su primera apuesta. En esta primera anidada nos encontramos con que tiene muchos huevitos. Esperemos conseguir que algunos puedan explosionar para así obtener pequeños periquitos. Recuerda que si te está gustando este video puedes dejarnos tu like. Gracias. Para ser la primera vez que están incubando, al parecer lo están haciendo muy bien. Los dos en conjunto, el macho da un duro de comer y ella únicamente saliendo para hacer fotos. Y aquí se encuentra la pareja de Flor en el nido y ha tardado un ratito en salir. Y recuerda, no olvides seguir checando el canal para seguir viendo los avances de la anidada de Flor y sus pequeños pollitos si es que eclosionan. Y recuerda, no olvides dejar tu like y suscribirte. Gracias. Muchas gracias. Bye, 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 bye. Adiós. Adiós. Adiós Adiós. Adiós.